Yo pienso que Yo intento discutirtelo, lo sabe si, lo sé Al menos chiedo a te solo esta noche Prometo no toccarte, esta segura Tal vez que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero ni si te puedo preocuparás con alguno Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Busca una excusa Y luego un mal a te Busca una excusa 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 Y ruido Si no tienes que bajar Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos No, no, no No, no, no No, no, no